Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy tengo como muy alto respaldar, pero es que Rubi está en la otra silla dormido y me da penita despertarlo. Después del otro vídeo en el que os comenté que me iba a hacer un cambio, me he hecho un cambio, pero no el que yo tenía en mente. Publiqué por IGTV en Instagram un vídeo con mi amiga haciendo un unboxing de los productos que queríamos utilizar y no funcionó. No funcionó absolutamente nada. Spoiler si no has visto ese vídeo. El caso es que al final me decidió por hacer otra cosa. Es la misma técnica que quería hacerme, que era la parte de abajo de otro color, pero no iba a ser de este color. Al final, bueno, pues el mundo decidió. Me gusta mucho, estoy muy contenta. Ya me he lavado el pelo dos veces, por tanto se empieza ahí un poco el tono tan oscuro, pero bueno, está mojado, así que tampoco se ve ahora mismo muy realista. color violín que tira para morado. Es de Deli Plus, al igual que utilizo con el peli rojo, pero no de la línea cero amoníaco y demás, porque el violín que tiene esa línea es más tirando rojizos y a mí me gusta más el morado. Entonces pues me he pillado el otro y estoy muy contenta con el contraste. Bueno, también me he cortado el pelo, se me he quedado ahora por encima del pecho, entonces lo tenía por debajo y me he hecho flequillo. Muy mal, muy feo, muy horrible, pero es lo que tiene hacer las cosas en casa. El caso, en el vídeo de hoy. No me acuerdo cuál fue el detonante. Ah, sí, el detonante para hacer este pedido fue comprar unos accesorios para el maletín de maquillaje. Me gustaba mucho la idea de poder proporcionárselo a una novia que había maquillado. Y bueno, pues tenía ahí varias cosillas y eran mucho más económicos comprarlos en esta página, incluso que en Aliexpress. Entonces pues pequé, pequé con muchas cosas. En algunas estoy contenta, otras que voy a enseñar en pedidos posteriores porque viene de camino otro pedido. Me ha alucinado, flipante, gracias Miriam, porque ella me enseñó el primer producto en mi cumpleaños, vamos que me lo regaló. Vamos a empezar. He intentado ponerme todo lo que podía. Entonces, bueno, aquí están las cosas chiquititas. Vamos a empezar con una de las cosas grandes que por ejemplo es este jersey. Yo tengo en la lista de deseados de Shein un montón de jerseys de este estilo porque me encantan los jerseys que combinan colores pasteles o neones. Ya sabéis, yo soy muy amante del rosa, del turquesa, verde. No podía no pillar este jersey. En este pedido han caído dos jerseys y ninguno de ellos los compraría si los hubiese visto en tienda y los hubiese sobre todo tocado. Así que no estoy muy contenta con los jerseys de Shein. Lo siento. El primer jersey voy a hacer aquí un... Dejo por aquí, por pantalla, como se ve en la web. Voy a poner los precios también por pantalla y las tallas que me pedí o tonos. Ya lo he lavado y esperaba que con el lavado se quitase un poco la forma tan cuadrada que tiene, pero no, no sé si veis que ahí... Es que es muy difícil enseñarlo. ¿Veis que esta raya y no se quita? Pica. Ahora mismo, por ejemplo, que ya lo llevo desde hace unas horas, no me pica tanto. No es una sensación de picor como este tipo de tejido natural que es odioso, sino incomodidad. No estoy 100% cómoda con el jersey puesto y es algo que, bueno, obviamente no me mola. Yo no soy mucho de ponerme camisetas como tal de manga larga, entonces el jersey está en contacto con mi piel y no, no me gusta. Además de que sea incómodo como tal, bueno, si fuese precioso pues se hace el apaño, pero es que mirad, esto me refiero... Es que esto de esto aquí está muy marcada y el cuello se queda como un poco levantado. No me entusiasma y además es... Es verdad que yo me pido las cosas grandes. Muy ancho, vale, o sea, eso lo entiendo porque yo ya digo que no me pido las tallas pequeñas, pero es muy corto, me descuadra, no me ha entusiasmado. No se puede devolver, así que me lo voy a quedar, pero no creo que sea el jersey que me ponga con más ilusión del mundo. Utilizo mucho jersey, entonces sé que lo voy a usar, pero... Prefiero gastarme un poco más de dinero y sí o sí ponerme muchísimo al jersey. El segundo jersey estaba de verdad muy enamorada de él, es que me encantaba y es este, como una rebeca, vale, sí que tiene botones abiertos, es más corto como crop top. Tiene una tela que abriga un poquito más, se puede ver perfectamente a diferencia entre una tela y otra y este igualmente no es cómodo, pica un poquillo. Queda muy ancho de nuevo, pero este es que es corto como tal. La manga sí que me queda bien, o sea, es muy bonito, es precioso, pero no estoy 100% convencida. Creo que me gusta más abrochado que sin abrochar, pero ya digo que tampoco, tampoco, no sé, es que me he llevado un chasco bastante grande con ambos, porque tenía muchísimas ganas los jerseys de Shein y no me he entusiasmado, entonces en el segundo pedido, por ejemplo, no viene ningún jersey, tampoco es que haga ya mucho tiempo, pero bueno, que yo soy de comprarme jerseys en las rebajas de verano. Teniendo en cuenta que estas son las dos cosas que menos me han gustado, los botones son bastante bonitos, pero tampoco es que sea una calidad súper, súper llave, también por el precio que tiene, normal que no sea tan poco excesiva a calidad. Seguimos. Bueno, una cosa en general que quería comentar es que este pedido me lo dividieron en dos, el que viene próximamente también, y en este caso me trajeron todas las cosas juntas, menos este es el jersey que os acabo de enseñar. Los jerseys, o sea, venían en una bolsa de apertura con zip que es súper bien para viajar, me gustó bastante ese mecanismo. Por una parte, me pedí esta bolsita, creo que trae 50 unidades de, ¿cómo decir? De cucharitas que te facilitan el coger los productos en crema de los botes. Yo he estado una temporada con las uñas un poquito más largas y no podía coger ya las cremas de los botes, además esto es más higiénico. Me pillé la bolsa, la verdad es que es bastante barata, y esto también es algo que se puede introducir en un kit de regalo para una novia, en la que tú le pones un botecito de muestra de una crema que sepas que le va a ir a ella bien, y queda bastante mono. Bueno, entonces sí que lo estoy utilizando, sobre todo ahora mismo con la crema de contorno de ojos. Yo soy muy tontita para estas cosas, así que si alguna amiga le regaló un bote de crema, pues también lo incluiré. Y me gustaban mucho además los colores, obviamente, me encantan. El otro producto, el accesorio este para ayudarme al maquillaje, una especie de bastoncillo. A ver, no, son aplicadores tipo gloss, muy bonito con la purpurina. Había varios tipos de palitos, yo cogí este porque costaba lo mismo y tenía purpurina. Pues lo mismo, si le das un botecito de muestra con un labial, el labial que vaya a utilizar la novia para que se retoque durante el día, puedes ponerle este aplicador para que sea muchísimo más fácil. Aparte, a veces, por las técnicas que me estaban enseñando en la academia, es más fácil perfilar con este tipo de aplicador que con un pincel. ¿Vendrán otras 50 unidades? Es posible. Este, como veis, está sin abrir, no lo utilizo todavía, porque bueno, yo para maquilla utilizo ahora mismo mi pincel, y todavía no he tenido la necesidad. Pero salía incluso más barato que nadie, pero como comento. Vale, a ver, otras dos cosas que es obvio que lo estáis viendo, se nota, a lo mejor ya os estáis preguntando qué es esta maravilla que llevo en los ojos. A mí me gustan mucho las piedrecitas, pero para maquillaje, no para uñas, porque en las uñas me molesta tanto relieve y además se me quita. Creo que ya he aprendido la forma de que no se vaya. A lo mejor en algún momento lo pruebo, porque como veis, las que tengo más metidas en los ojos son minúsculas. Entonces esas sí me apetece probarlas en las uñas. Por ahora las utilizo por los ojos, de hecho es el primer día que las utilizo, y son dos estuchitos distintos con perlitas. A ver, lo que a mí me habría molado es que viniesen estos dos juntos, pero no podía ser así, así que ahora tengo un viaje de perlas plata, que son estas de en medio. También se utilizan. No tanto, no son tan monas. Las utilizaré en algún momento, estoy segura. Piedrecitas de distintos tamaños, desde el tamaño 7 que han llamado ellos hasta el 12. Son bastantes para mi gusto, teniendo en cuenta que yo no las tiro, o intento no tirarlas cuando me hago maquillaje, sino que las vuelvo... A lo mejor no las introduzco aquí, sino en otro botecito que tengo, pero las vuelvo a reutilizar, si no se han quedado con mucho pegamento y demás. Entonces a mí esto me da para la vida. O sea, yo tengo las de colores que normalmente utilizo desde hace años y años y años. Lo mismo, estaba muy bien de precio. No descarto pillarme más modelos, porque las que me he probado me han gustado bastante. Es verdad que los tamaños grandes, que son estos de arriba, estos dos no los llevo ahora mismo, porque en el ojo son enormes. Entonces eso estaría guay quizás para ponerlo en la zona del iluminador y demás, para un festival de encima de las cejas puede ser, pero en el ojo me lo he probado y me parecía enorme. Me estoy enseñando un poco mal. Me he puesto en cada ojo un tono, ¿vale? De los dos que a mí me interesaban, para que puedas ver la diferencia y veas cuál te mola más. En este ojo tenemos este. El destello es súper chulo, porque es como verde, rosa... Tengo una sombra que se parece mucho, así que juntos tendrán que quedar súper guay. Y en este ojo tenemos este de hada, unicornio, iridescente y que es magia. Es que no se le puede decir de otra forma. Cuando me los estaba aplicando, creo que me gustaba más este, pero cuando ya he visto el resultado final, no te sabría decir la verdad. Me voy a ver... Es que son muy bonitos ambos. No puedo decidirme. Dependiendo del resto del outfit look que te vayas a hacer, pues puedo utilizar uno u otro. Son cosas muy baratas que te duran un viaje y yo estoy muy contenta con este producto. Ya te digo que no descarto hacerme con más. Y por último, el mega paquete. Bueno, ya la tengo abierta, pero venía esta cosa, que después la abrías y tenía esta caja como de un producto normal. Y dentro venía... Es que es una pasada, o sea, me parece muy fuerte. Esto con su fundita, excuse me, y dentro ya... La base en vidrio y con pan. 8 euros. Esto lo entiendo y me parece súper maravilloso. Para que venga protegida no le pase nada. Ojalá más tiendas hiciesen esto. La caja, obviamente, normal, pero la fundita... ¿Qué me estás contando? La fundita me parece muy guay porque yo la voy a guardar así y ya está. La base de maquillaje Skinfinite, la base de maquillaje hidratante. El tono que me he pillado es el Shield y le tengo que poner una pesquita de blanco para poderlo aclarar un poquito más y ajustarlo a mi tono. En verano es posible que me esté mejor. Pero bueno, yo como tengo el aclarador, perfecto, no hay problema. Es la base de maquillaje que tengo ahora mismo puesta, aunque también te digo que he probado unos polvos sellantes que me regaló Alma de Elf y tienen un poco de tono. Entonces, creo que aportan algo de cobertura y de tono y no estaba viendo fielmente la base. Soy gilipollas porque me la he puesto para enseñarla y después me la he tapado con lo otro. Pero bueno, me ha gustado. Entiendo por qué a tantas personas les gusta. La pillé porque tiene unas críticas súper buenas. Estoy contenta. La cobertura que yo aplico es muy, muy, muy bajita, pero me gusta el acabado que proporciona la piel. Después de esta añego a mi vida, gracias Alma, te quiero. Otras dos bases de maquillaje que no he podido probar tanto y las quiero poner a prueba. No sé cuál me gusta más. Creo que esta me reseca menos que las otras. Entonces, creo que esta mola bastante. Guay, entiendo, entiendo porque la crítica de hecho se ha venido, se ha venido conmigo algún producto más de rostro, creo que no. Iba a pedir el bronceador en el pedido este nuevo pero no lo he hecho. Si tú lo has probado y te mola, coméntamelo porque Alma me ha dicho que sí o sí lo tengo que probar. También es uno de los favoritísimos de Marta, de Ratolina. Entonces, estoy ahí, pero es que tengo ya unos cuantos bronceadores y me da muchísima pena comprarme más cosas con la de iluminador y coloretes que tengo y me da pena comprarme un bronceado nuevo por 4 euros. Mis paranoias. El caso, indica que es hidratante, saca brillo. Bueno, pues sí, yo me veo que al paso de las horas yo tengo brillos en el rostro pero no me importa excesivamente. Ahora me preocupa más que me deshidraten la piel las bases de maquillaje. Es verdad que yo utilizo ahora mismo el serum de ácido hialurónico y también a lo mejor utilizo una prebase más matificante si quiero que me dure más y polvo sellante más o menos matificante en base a lo que quiera aportar. Entonces, con la base de maquillaje estoy contenta. Ahora que se nos han quitado las mascarillas podremos utilizar más bases o por lo menos esa es mi perspectiva. Tengo muchísimas ganas de darle más traya. Si estabas dudando te recomiendo que la pruebes porque creo que costaba 8 o 9 euros y por ese precio no creo que pierdas mucho. Lo que más me incomoda en este sentido es el tono, obviamente. Porque yo por web no me entusiasma pedir bases de maquillaje pero ya me he equivocado más de una vez. Es que no aprendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estos son todos los productos que quería enseñarte. Si has pedido otros por favor déjamelo por comentario si me los quieres recomendar para echarle un vistazo y la próxima vez que me dé por ahí pues hacer un pedido e incluirlo. Nada, espero que te haya gustado que si es así me regales un me gusta y te suscribas si no lo has hecho para ver más vídeos. Yo te espero el domingo que viene si todo va bien y hasta entonces un besote enorme. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!